Mi nombre es Belisario Arana, soy coordinador de extensión de la Universidad Católica de La Plata, Facultad de Ciencias de la Salud. Se están por cumplir los 200 días de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia que nos aqueja. Y la Universidad Católica de La Plata ha logrado la continuidad de las actividades académicas en todo este periodo. Sirve este video como testimonio de la puesta a disposición por parte de la UCALP de toda la infraestructura tecnológica necesaria para que puedan llevarse adelante las clases con normalidad. En este año tuvimos acciones como la experiencia UCALP, la experiencia en casa, por medio de la cual aspirantes a estudiar en nuestra universidad de todo el país pudieron, en forma virtual, tomar contacto con los profesores, con las direcciones de todas las carreras. Tuvimos también egresados en esos exámenes, la posibilidad técnica de tomar la asistencia, de tener plataformas para tomar los exámenes a disposición de docentes y alumnos, pero sobre todas las cosas tuvimos el compromiso y la ayuda de personal administrativo y docente de nuestra universidad que se puso al hombro, estas actividades y así lograron ayudarnos a todos a poder dar las clases, poder llevar adelante las actividades, las charlas, el acercamiento con la comunidad, con la normalidad que se puede. Les mando un gran abrazo a todos y sigamos cuidándonos que ya va a pasar y ya vamos a tener nuestro acercamiento físico. Ahora tenemos el acercamiento virtual, pero ya vamos a tener el acercamiento físico y vamos a poder retomar con normalidad nuestras actividades. Un abrazo a todos y espero que este video sirva como testimonio de poder haber cumplido con nuestras metas académicas en este año 2020 que tanto nos costó. Un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo.